9.33 minutos de la mañana. Una de las parejas chéveres que hay en nuestra cultura, en nuestro medio ambiente, en nuestros medios, en el cine, es la de Juan Pablo Rava y Mónica Fonseca. ¿Los tienen en el radar? Sí, completamente. Mónica, tuve la fortuna de trabajar con ella en el canal RCN y pues obviamente la conocí muy de cerca. Y bueno, lo que ha hecho Juan Pablo, no solo en el cine internacional, sino ahora como podcaster. Impresionante. Impresionante. Mónica ha terminado, acaba de terminar una especialización, una maestría en una de las universidades más prestigiosas del mundo y Juan Pablo ha venido avanzando con distintos y novedosos formatos, William, tocando temas muy sensibles de la salud mental, de la masculinidad, del relacionamiento en estos tiempos. Porque hay un mito alrededor de eso, doctor Juan, y es que los hombres fuimos formados, fuimos educados con que no podemos revelar nuestros sentimientos y he escuchado varios de los capítulos que ha hecho Juan Pablo sobre este tema, cómo él empieza a contar su propia historia y cómo cuenta que es vulnerable también a ese tipo de situaciones. La depresión, la depresión, el conflicto que se vive permanente y una cosa que se ha exacerbado mucho desde la pandemia. Juan Pablo, uno de los grandes actores de nuestro país y detalle internacional, ¿no? Totalmente. Lo vemos jodeándose de tú a tú con grandes de Hollywood. Le pregunto a producción, ¿tenemos contacto con Juan Pablo Rava? Sí, está en línea. Ah, qué bueno, Juan Pablo. Y en video en YouTube para nuestros televidentes, don Juan Pablo Rava, qué alegría tenerlo por aquí. Buenos días. Don Juan, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Gusto que haya aceptado esta invitación. A usted lo hemos visto haciendo cosas maravillosas en el cine, en la televisión, en series, aquí en Estados Unidos, pero hay esta faceta nueva con todo su proyecto y queremos hablar de eso y que le cuente a nuestros oyentes y televidentes sobre ese proyecto nuevo que nos parece de la mayor importancia y relevancia en estos tiempos. Bueno, gracias, Juan. Gracias a todos los medios de trabajo por la presentación, por el espacio. Me agarraron hacia las carreras, venía de montar en bicicleta, que es una de mis rutinas fundamentales para cuidar mi propia salud mental. Este es uno de los espacios más importantes que yo he encontrado en mi vida para tener balance. Pero bueno, larga historia corta, todo esto nace, como bien dijiste, desde una experiencia personal y es que atravesando, navegando, reconociendo mi propia crisis de salud mental, mi propia crisis de la mediana edad y socializándolo. Primero con mi esposa, después con mi terapeuta, después con mis amigos más cercanos y después con algunos que ya no eran tan cercanos. Empecé a ver que absolutamente todos los hombres con los que hablé sentían o estaban pasando por lo mismo o estaban a punto de entrar o se identificaban con esas emociones. Y entonces, pues ahí le digo a Moni, le digo, no puede ser que no estamos hablando más de esto, ya no puede ser que la salud mental masculina no sea un tema de conversación importante. A medida que empiezo a terapiarme yo, empiezo también a investigar y averiguar, pues me encuentro con cifras que realmente son alarmantes y es que 8 de cada 10 suicidios son masculinos. El 75% de las personas que buscan terapias son mujeres, entonces, bueno, sin gustarle, digamos, las etiquetas, sin pensar nunca que sería a estas alturas de mi vida un podcaster, pues parece que es en este momento lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un podcast con la única intención de normalizar la conversación sobre salud mental. Hace poco comentaba, Juan Pablo, que usted definitivamente le pegó a un nicho que era, claro, el de los hombres. Estamos, hay mucha gente entrevistando mujeres, las mujeres a veces somos más proclives a hablar, a abrir nuestra intimidad, a llorar. No nos importa. ¿Usted hace parte de esa generación que le dijeron los hombres no lloran, los niños no lloran? Bueno, yo crecí en un hogar con un papá, yo fui quitado por mi papá mayoritariamente, en donde no es que no se pudiera llorar, porque mi papá era un tipo que lloraba viendo películas, ¿cierto? Pero también era un tipo sumamente pragmático, con los temas especialmente de salud mental. Y en mi casa no había discusión sobre tristeza, depresión, porque todo era relacionado para mi papá con la flojera, con la falta de oficio. Decía que el hambre agudizaba el ingenio, etcétera, etcétera. Entonces, si bien, digamos que llorar no es algo que me asustara de forma superficial, o que me preocupara, lo que nunca hubo en mi casa fue una real discusión sobre la capacidad de poder llorar por temas profundos. Y te pongo un pequeño ejemplo, y es que una de las cosas en las que mi papá era muy pragmático de la muerte, es que siempre nos dijo, es lo único seguro que tenemos. Agradezco esa enseñanza, pero también recuerdo que muy joven, de unos 18 años, un amigo muy cercano se murió. Y yo atravesando mi duelo, y muy impresionado, porque era la primera vez en mi vida que realmente sentía la muerte tan de cerca, o entendía lo que era, pues empecé mi proceso de duelo. Y literalmente el tercer día me acuerdo que me estaba lavando los dientes y estaba llorando. Mi papá acercó, argentino, y dijo, ¿qué haces? ¿Seguís llorando? No, para, para, se acabó. No más, no más, hasta acá llegó. Lo único que tenemos es la muerte, hay una línea, es como una regla de la vida. Algunos se mueven aquí, otros se mueven acá, pero ya, no más. Entonces, como te digo, grandes lecciones por parte de mi papá, pero también una incapacidad de su parte y hacia todos nosotros de realmente poder tener conversiones profundas sobre sentimientos. Bueno, yo sí hago parte de esa generación que creció con esa formación de que los hombres no lloran, de que sea macho mi hijo no llore. ¿Qué pasa con los hombres que fuimos formados en esa generación, Juan Pablo? ¿Qué tan malo es no tener la capacidad de expresar sentimientos de debilidad, de demostrarse vulnerable? ¿Qué tanto daño hace eso a la mente o a la salud mental? Mira, creo que es una pregunta compleja. Yo lo que siempre digo y he dicho muchas veces es que yo no soy un especialista en salud mental, yo soy un profesional de la salud mental. Yo solo, digamos, que presto mi experiencia y la de mis generosos invitados para tratar de que a través de estas vivencias compartamos herramientas. Ahora, lo que te voy a decir es un punto muy, muy personal. Lo que yo creo que pasa es que cuando tú no legitimizas el proceso de llorar, simplemente es algo tan humano, tan orgánico, tan sencillo, lo que realmente estás haciendo de fondo es que no estás permitiendo que la gente exprese sus emociones ni su vulnerabilidad. Porque nos dijeron que ser vulnerable es ser débil. Lo que yo he descubierto con esas conversaciones es que es todo lo contrario. Ser vulnerable, permitirnos ser vulnerables es una enorme fortaleza. Y tal vez es el camino que estamos siguiendo. Y por eso es que decimos, los hombres si lloran, donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza. El no poder expresar esas emociones va a terminar saliendo por algún lado. Es como una otra presión. Algunas veces puede ser en comportamientos agresivos, desafortunadamente comportamientos suicidas. Entonces, creo que simplemente el tener una, así sea la posibilidad de crear un entorno donde puedas hablar tranquilamente de cómo te sientes, nos va a liberar de esa presión que tenemos generacional. Juan Pablo, es que usted, el último TikTok que vi, porque he visto también sus podcasts y sus entrevistas, usted se quiebra hablándole a dos amigos, a dos amigos muy cercanos. Y usted les dice a ellos dos que son las únicas personas que usted conoce, que cuando usted les pregunta que cómo están, ellos son capaces de contestarle, no lo que todos contestamos, que es bien, ahí vamos, y usted qué tal, sino mal. Esta semana no tuve ganas de vivir. ¿Por qué es importante que los hombres también le contemos eso a nuestros amigos? ¿Y por qué usted se quebró tanto en ese momento? Porque son dos personas que quiero mucho, y tal vez simplemente imaginarles que no lleguen a estar, porque no tuvieron a alguien con quien hablar cinco minutos, es algo que simplemente me conmueve, pero ellos me conmueven mucho, que son Juan Carrincón y Caín Estefan, porque como te digo, para mí es de valientes tener la capacidad de decir lo que no dice todo el mundo, y decir, uff, esta semana ha estado duro, realmente este año ha sido penaz, y estoy echando mano a todas mis herramientas para encontrar razones para seguir viviendo. A mí me conmueve, me conmueve profundamente porque, es lo que te digo, respetando las decisiones de cada uno, a veces pensar que tal vez con una llamada, con una conversación, con una sentada, con un café, podríamos ayudar a alguien simplemente a ver un poquito de luz. Creo que es bonito. Juan Pablo, ¿cuál es ese equilibrio que debe existir en la vida para estar bien en cuanto a salud mental, y qué tipo de actividades se ven realizar o seguir para disminuir el tema, digamos, de la depresión? Es lo que estamos tratando de averiguar. Estamos tratando de hablar con profesionales además de salud mental, en muchos casos, también tratando de estatalizar el tema de las medicinas. Hay veces en donde la intervención de un psiquiatra y un medicamento es necesaria para poder balancear. Vuelvo, insisto, todo eso te lo digo desde simplemente las conversaciones que he tenido con mis invitados. Y cada uno, al final del episodio, nos da algunas herramientas. Para algunos es la música, para otros, como en mi caso, es el ejercicio, la bicicleta. A mí me sirve mucho la disciplina, estar organizado. Yo no soy bueno para dormir, entonces de alguna forma organizo mi día para poder dormir bien, porque una noche en la que duermo mal es probablemente un mal día. Entonces, me apuesto temprano, no tomo café, o por lo menos hasta determinadas horas. Las duchas de agua fría, el ejercicio, la meditación, la lectura. En mi caso particular es hacer todo lo posible para estar lo más presente posible. Pues queremos agradecerle a Juan Pablo Raba. Juan Pablo, lo que él ha hecho es de valientes. Él se refería a otros valientes, pero el valiente también es él, y queríamos recomendar este podcast. Y queríamos desde aquí, ya lo habíamos hecho la semana pasada con nuestro compañero Carlos Sarria, que acaba de publicar su libro, insistir en estos temas de salud mental. Son tan importantes y tenemos que quitarnos tantas caretas y debemos asumir con tanto coraje como lo enseña Juan Pablo estos asuntos, y con tanta seriedad y con tanto rigor. Y en el caso de los hombres en particular, con una herencia machista tan fuerte, tenemos que poder decir, como Juan Pablo, los hombres sí lloran. Y los hombres cuando están tristes deben poder llorar. Y los hombres cuando tienen penas deben poder llorar. Y los hombres cuando están emocionados deben poder llorar. Y los hombres cuando tienen unos sentimientos que le llegan a los ojos y al corazón deben poder llorar. Y qué importante saber por qué lloran los hombres y cómo ese llanto puede sanar. Y cómo ese llanto, si no sana, puede traducirse en cosas más complicadas. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y estaremos muy atentos al podcast. Sí, muchísimas gracias. Ahí por el privado, Juan, te voy a hacer una invitación. Uy, invitado al podcast. Yo soy un llorón profesional. Pero además lo digo sin vergüenza, porque yo sí creo que trancar las lágrimas cuando se sienten hace mucho daño. Y que ese patrón machista que usted niño no puede llorar afecta en todo. En la crianza de los hijos, en el amor, en la vida profesional, en todo. Yo también, yo lloro viendo un comercial, ¿no? Y si es de perritos, mejor. Yo lloro viendo el comercial de pañales. Yo creo que en esta mesa hay varios llorones, ¿o no? Yo acabo de llorar por esas palabras de Juan Pablo. No, William, me llora más que todos ahí. Santiago está con el ojo aguado desde que empezó la entrevista de Juan Pablo. Juan Pablo, muchas gracias, abrazos. ¿La última vez que lloró, don Juan? No, pues, ayer. Pero hay una medida de las lágrimas. Es decir, hay un punto en que uno, que está bien llorar, pero no llorar demasiado. ¿Sabe que yo pienso una cosa, doctor Juan? No, yo creo que... Con los años uno se va volviendo más sensible. Yo lloro más ahora de lo que lloraba cuando era joven. Y he notado que las personas, cuando los años le van pasando, lloran más o se le agúan más los ojos. Me van a hacer llorar ustedes. 9, 48. Vamos con los ojos aguados a un corte.